Esperando los resultados con tranquilidad, ¿no? Creemos que el dato significativo de esta jornada es que se llevó adelante la elección, más allá de algunos malos augurios. 1.500 y pati completo, 1.500 pesos. Todo para la gente. Esto es de las 3 de la tarde. Esto siempre se vende. Va a ganar masa. Es sabido. Que para nosotros va a ser un día importante. Esperamos tener resultados lo antes posible, pero transmitir que podamos votar como lo hicimos, que lo hayamos hecho en un clima de paz. Como esto ocurrió antes de las 21 horas, yo le comuniqué con la doctora Servini de Cubría y con el doctor Galavía, que es el presidente de la Cámara Electoral, para poder dar estos resultados antes de las 21 horas. Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años.